En directo desde Murcia, duzentésimo cuarto día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad. Están construyendo un muro para traer un tren de alta velocidad en superficie, cuando estaba proyectado que viniera por debajo y la gente caminara por encima. ¿Y cómo pasará la gente de un lado al otro? Pues por una pasarela que están construyendo sobre una acequia que es muy peligrosa. Aquí tenemos hoy a la gente ataviada con el traje huertano, nuestro luchador, Jorge. Hola, Jorge. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres muro? No. Amigo, no quieres muro. Vamos a bailar. Aquí luchando, Jorge, con su madre Irene, su abuela Mavi. La gente no quiere muro, ¿eh? No quiere muro. Hoy día del bando de la huerta, fiestas de primavera en Murcia. Anteriormente hemos estado transmitiendo, como más de uno sabéis, más de una. Allí el bando de la huerta, para que se vea que la nueva parte de la ciudad se divierte, otra parte lucha. Y nos hemos encontrado con gente que venía para acá porque pasan de divertirse a luchar. Es compatible la lucha, es compatible la lucha y la diversión. Y aquí tenemos a los viaquingos. Una noche más. Cuando nos hemos tragado, le beso al saludo, no, pero se han equivocado, les iba a salir redondo, pero se han equivocado, no somos finales, somos vecinos, que no queremos muro. Cuando decimos, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, la policía los pedaños robando. Están construye tu muro, y nos quieren separar, déjame el sur como un gueto, el reto de la ciudad. Por el soterramiento aquí estamos, y sin soterramiento no nos marchamos, no nos marchamos, no nos marchamos. Por el soterramiento aquí estamos, y sin soterramiento no nos marchamos. No nos marchamos, no nos marchamos, no nos marchamos, a ver si a Mayesta le queda claro, allá va la despedida. Seguiremos en la lucha, o se soterramiento aquí estamos, y sin soterramiento no nos marchamos, no nos marchamos, no nos marchamos. A ver si a Mayesta le queda claro, allá va la despedida, y no me quiero marchar, hasta que no me confirmen, que no me da soterrar. Y hasta que no me confirmen, que no me da soterrar, por el soterramiento aquí estamos, y sin soterramiento no nos marchamos, no nos marchamos, no nos marchamos. A ver si a Mayesta le queda claro. Estamos en el día del bando de la huerta, en el día 204 de protestas, en las vías, en Murcia, en directo. Con los viaquingos, cantando la Jota de Murcia, interpretada perfectamente por José Joaquín. Estamos en directo, José Joaquín. Hola. ¿En directo o en tu reto? ¿Qué te ha dicho José Joaquín? Que si me puede meter mano, porque quería pipas, las tenía aquí gestionadas debajo de la sila, y entonces, pues... No hay que comer pipas desafiadamente. Bueno. Ha pedido pipas desafiadamente. Ha pedido pipas desafiadamente. Hola compañera, no me dejo. No, no me dejo, solamente le he dado pipas. Sí, pero las pipas, lo casi, lo importante aquí, ¿eh? Ahora va a hablar Fulgencio. Fulgencio, primer acordeoneísta de los viaquingos. Y pasaba la palabra a Joaquín Contreras. Nos callamos y escuchamos a Joaquín Contreras. Interrumpo un momento a estos que nos hacen pasar tan buenos ratos. Hay que hacerle un monumento a los viaquingos. Son uno de los elementos de lucha pacífica más eficaces que tenemos a mano. Y hay que agradecérselo en todo momento. Joaquín Contreras. Y cada vez que surge la ocasión. Y yo, como tengo la cachofa ahora delante, la hago. Muchas gracias. Es evidente que hemos, claro, si es que siete meses, siete meses. No hay quien lo aguante si no es con unas armas como las que tenemos. Armas no violentas. Que quede claro. Los viaquingos es una de ellas. Claro, hoy ha tomado una deriva peligrosa que son las pipas. Eso no hay que perderlo de vista. De ahí que las denuncias estén más que justificadas. Porque estar aquí todos los días comiendo pipas, eso, por favor. Es una clara muestra de que nuestra causa ha perdido calidad con eso. Y la difusión, el papel que está haciendo Cecilio TV, pues eso es impagable. Porque a veces... ¡Bien, Cecilio! A veces... A veces... No, a veces. Sino todas las veces. Todas las veces, menos esta. Los equipos de televisión están formados, bien lo sabéis, por un montón de cámaras. Con equipos de mezcla de sonido, con periodistas titulados y profesionales de todo tipo, electrónicos y de sonidos y de ciencias de la información. Y sin embargo, aquí todo está concentrado en esta persona que hemos tenido la suerte de tenerla y que se haya unido a nuestra causa, que es nuestro amigo Cecilio y Jesús. ¡No perdamos de vista a Jesús! Y que con este instrumental tan elemental tengamos la posibilidad y seamos vistos en toda España o fuera incluso, porque hay quien nos está siguiendo incluso de Centroamérica, ¿no, Cecilio? Pues eso es algo casi milagroso y es una suerte poder contar con ellos. Y puestos a agradecer, pues habría que hacer un listado enorme porque aquí hay gente que se está estrujando los sesos, buscando formas de llegar y luchar por esto, por esta causa. Y concretamente hay una, a veces llegan a mis manos escritos, poesías, composiciones escritas que no tienen más reflejo pero que habría que hacer una, habría que editar una especie de apología de todo lo que está surgiendo aquí. Paso mañana va a salir una carta en el periódico que la firma Loli García, dedicada a la pasarela que os va a gustar. La pasarela, no sé, seguramente será la opinión pero no te lo puedo asegurar. La pasarela, ese monumento, esa escultura que ya tiene nombre, ya lo sabéis, la pasarela José Ballesta, es una obra de arte que pasará a la posteridad. Pero yo me gustaría que nos negáramos todos a utilizarla y que sea un monumento a la ineficacia y que nadie suba por ella. Es una estructura con todo tipo de seguridad pero es segura para el delito. Porque cuando te metas por ahí a las 11 o 12 de la noche, en ascensor o sin ascensor, seguramente le tendremos que pedir a Ballesta que ponga aquí, que mantenga la policía para que nos acompañe a subir y bajar. Bueno, por ahí, en esa línea va el escrito que os he dicho. Pero no quiero quitar mucho tiempo, pero quiero rectificar alguna información que tenemos porque en el ambiente estaba la idea de que el miércoles venía la TV3. Pues me han llamado esta tarde, esta tarde, que por cuestión de combinaciones de avión, etcétera, no van a venir el miércoles y vendrán el jueves. Es lo que yo le he dicho que el jueves tenemos una comparecencia de un acto que ahora os diré y por la tarde tenemos el concierto aquí de muerdo, nada menos que este artista que a partir de las 9 estaremos embebidos, oyéndonos, oyendo a este cantante. Y en ese espacio de tiempo, ellos dicen que van a venir. De manera que lo del miércoles pasa al jueves. Y quería deciros que las previsiones son de que Don Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, él, tiene prevista una quinta visita a la ciudad. Hace unos días, hace unos días, nuestro amigo Francisco Bernabé lo anunciaba en la verdad, hace unos días, y sabemos que están preparando la visita. No sabemos lo que traerá debajo de la manga, pero no es para estar muy alegres. Desde luego, lo que sí habrá que hacer es recibirlo como él se merece. De manera que estemos alertas, porque nos enteraremos seguramente en la víspera, y tendremos que hacerle una buena recepción. Lo que sí hay, lo que sí hay el jueves por la mañana, es un acto más de esos que han organizado, siguen organizando y organizarán, de bombo y platillo, para echarle flores a esto que nos quieren traer, que es el AVE como sea. Y, os lo anuncio, el jueves 5 de abril a las 11 y media, en la Cámara de Comercio, en la calle Sociedad, hay una rueda de prensa para hacer la presentación, ojo, de un estudio del impacto económico del AVE en Murcia. Ya sabéis, ya sabéis de lo que se puede tratar. No cabe duda que allí tenemos que estar para decir si ese impacto potente económico de la región va a ser a nuestra costa. Porque, desde luego, aquí, si va a haber impacto económico, va a ser negativo. Y eso tendremos que hacerlo saber allí. De manera que, también, tenerlo en cuenta, porque a las 11 y media del jueves, en la Cámara de Comercio, tendremos que entrar, aunque, seguramente, no nos van a facilitar la entrada. Pero tendremos que entrar, tenemos que estar. Y, bueno, pues yo casi no, nada más, nada más. Solamente deciros, me sabe muy mal decir esto, pero no tengo más remedio que decirlo, que hay anunciada una asamblea para el jueves, en el barrio, y deciros que esa asamblea no la convoca la plataforma Prosoterramiento. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Un grupo de... ¿Quién la convoca? Eso está en las redes, si están en los WhatsApp, hay un cartel que a mí me ha llegado que dice Asociación Cultural Santiago el Mayor, y que convoca a los vecinos a una asamblea. Yo propuse una asamblea hace unos días, incluso alguien me la recriminó, que no hacía falta asambleas. Pues, bueno, hay una asociación, yo no tengo el gusto de conocerlos, Asociación Cultural Santiago el Mayor, que convoca una asamblea el jueves para hablar del soterramiento. Bueno, pues, que sepan que las asambleas hasta ahora las hemos convocado. La plataforma Prosoterramiento, esta no es una convocatoria de la plataforma. nada más. ¡Vamos! ¡L pickles slaterramiento! ¡Vamos! 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 Bien, pues seguimos tras las palabras de Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Pro Soterramiento, en esta noche del bando de la Huerta, aquí ataviados en su... no en mayoría, o sí, bueno, depende de dónde viremos, con el traje regional huertano. Y la lucha no para, ¿eh? Antes estábamos en el bando de la Huerta, os lo he mostrado para que veáis la realidad murciana. Hay gente que lucha, hay gente que no lucha, hay gente que estaba en la parte de la diversión y ahora están las vías, ¿eh? No se quiera en el barrio No nos deja circular Esta obra es una mierda Y la vamos a tirar ¡Ey! ¡Murcia! ¡Soterramiento ya! ¡Pasa de pasarela! ¡A lucharte! Pasa de pasarela a lucharte a ganar No queremos más barreras Detos ni segregación Esta es la ciudad de todos No queremos más división ¡Hey! ¡Murcia! ¡No más muros, no! Soterrado el tren, por arriba voy yo Pasa de mentiras Pasa de mentiras Y escabe en la estación Soterrado el tren Soterrado el tren No nos deja ¡Hey! ¡Murcia! 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 No tenemos más barreras ¡Murcia! 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 Es una ciudad de todo, no tenemos división. ¡Hey, Murcia! ¡No más muerto! Soterra el tren, por arriba voy yo. Pasa de mentiras, pesca en la estación. Pasa de mentiras, pesca en la estación. ¡No más muerto! 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 ¡Aplausos! 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 ¡204 días! ¡204 días! ¡204 días! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡No queremos muro! Y como digo, tantas veces hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Hoy vestido de huertano, hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Vamos a compartir, comparte, que Murcia no se parte. Si el ministro, si el ministro de Gloria Kingos. ¡Vamos! Mira... ...que tiene... ...en la carne... Tiene un proyecto... ...pero nadie... ...lo suene ver. Los vecinos... ...de las mías... Cada noche... ...van a pie... Están gritando por un tiempo entera, que seguro no se va a perder. Están gritando por un tiempo entera, que seguro no se va a perder. Están gritando por un tiempo entera, que seguro no se va a perder. Lucianico, somos todos, no queremos mi misión. Están gritando por un tiempo entera, que seguro no se va a perder. López mira, ese tiene, el arcade tiene un proyecto, pero nadie lo puede ver. Están gritando por un tiempo entera, que seguro no se va a perder. ¿Dónde están los dineritos que había para soterrar? Se han quedado en algún bolsillo. Y ahora falta, papá, el gobierno regional se ha vendido al de Madrid. Cabrones, a suave, a los sillones, chorizo. Con misiones para los de aquí. No queremos que hagan uno. Enragando, especialmente, sus bitareos. Nunca grines, no queremos que ha된 un saludo. La 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 Los viaquingos, los viaquingos, ahí también veíamos a Nieves con su nitejica. En este día del bando de la huerta, 204 días seguidos en Murcia de protestas, 204 días seguidos. Aquí tenemos a Loli, que ha ido al bando de la huerta y ahora a las vías, se puede hacer a dos cosas, ella es Loli, ataviada con el traje huertano, del bando a las vías. 204 días, para que esa imagen que estáis viendo de ahí, que hay un tren pasando por superficie, por encima una pasarela y un muro. Deje de estar, para eso son 204 días, la gente gritando resistiré. Resistiré, resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. Cuando se desprecia todo el barrio, cuando no cuentan con su opinión, cuando solo buscas beneficios, para amigos de la construcción, cuando no cumples con tus promesas, cuando no nos das la solución, ya no creo en tus cuentos de princesas, quiero bajo tierra la estación, resistiré, junto con mis vecinos, no pararé, hasta no nos separe, ningún tren, aunque nos venda, aunque sea la alzón de herramientos, no pararemos, mientras veamos que algún muro sigue en pie, resistiré, para seguir viviendo, soportaré, los años que me quedan, al PP, pues su traición les va a costar las elecciones, resistiré, resistiré. ¡Gracias! 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 Ya está, solucionado, gracias. Todos somos los medios, la gente somos los medios. Ahora se debe oír mejor. ¡Resistiremos! 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 Aquí todos somos los medios, todos somos difusores, redactores, cámara, micrófono, técnico de sonido, de iluminación, todos. Aquí todas las personas hacemos posible, posible que la realidad sea visible. Todas las personas hacemos posible que la realidad sea visible. La gente que informa a la gente. Esto es la realidad. Directa. ¿Qué me dices, Conchi? ¿Qué me dices? Si toco la trompeta, Cecilio se molesta. Toma ya. Tenía que llegar el día en que ya no se respetara ya ni a Cecilio ya. Si toca la trompeta, Cecilio se molesta, dice Conchi. Venga, Conchi. Es de broma, es de broma. No me enfado, no. Está muy chulo. No te quieres enterar. ¡Vamos, Conchi! No te quieres enterar. No te quieres enterar. No te quieres enterar. ¡Eh, eh, eh, eh! Yo quiero soñar, ¡eh, eh, eh, eh! Y tendrás que pedirme de rodillas. Vivo todo, con mucho amor, pero no te lo daré. ¡Eh, eh, eh! Porque no te quiero ver, ¡eh, eh, eh, eh! Porque tú no andas, casualidad, piadas, desayamos el mayor. Buscarte una vía, una vía, ¡eh, eh, eh! Para traer tu baile, si me pido a través de temprano. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Una vía, ¡eh, eh, eh! Una vía, ¡eh, eh, eh! Y vendrás como siempre a suficarme. Que crea en tu vía, en tu vía, ¡eh, eh, eh! Que crea en tu vía, ¡eh, eh! Que crea en tu vía, en tu vía, ¡eh, eh! Que crea en tu vía, ¡eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Buscarte una vía, una vía, ¡eh, eh, eh! Para traer tu aves sin mentir otra vez. Que crea en Vegas o te paro y no cause más dolor. Una vía, ¡eh, eh, eh! Una vía, ¡eh, eh, eh! Sin pasaderas de sol. No te quieres enterar. ¡Eh, eh, eh! Que yo quiero soñar. ¡Eh, eh, eh, eh! Y vendrás a venirme y a grabarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que crea en tu vía, en tu vía, ¡eh, eh! Que crea en tu vía, ¡eh, eh! Que crea en tu vía, ¡eh, eh! Que crea en tu vía, ¡eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar. Aquí seguimos, no te quieres enterar. Corrupto de verdad. Que queremos soterrar. No te quieres enterar. 204 días de lucha bien digna. Bien digna. Hoy aquí, Loli, con el traje de Huertana. Aquí la tenemos. Hoy vamos más de uno. Con el traje regional. Si hay que traerlo todos los días, se trae. Lo que haga falta. Pero el tren por abajo. Y la gente por arriba. Es que... Que haya que decir... Que haya que decir... Que no queremos muros en el 2018. Me parece tan... Tan tremendo. Me parece tan tremendo. Terrible. En serio, ¿eh? 2018. El próximo año. Saludos, José. Resistente. 2018. Y tenéis que decir esto... No caeremos muro. Ahí está el tren. Bueno, veamos... Aquí está el tren. Muy bien. Aquí está el tren. Tú, tú, qué pena, esas vías me las pasan, solo te dan. Inventiré mucha pasta, me dice su constructor, con el orden de hacerle un puente con ascensor. Me dice yo me arrepiento, tú solo bórtate bien. Por si acaso yo soy cierto y tengo un vaso a un hotel. Uh, 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 qué pena, esas vías me las pasan. Uh, uh, qué pena, esas vías me las pasan. Uh, uh, qué pena, esas vías me las pasan. Uh, uh, qué pena, esas vías me las pasan. Uh, uh, qué pena, esas vías me las pasan. Uh, uh, qué pena, esas vías me las pasan. Es un pastor, que vea alguien a mi lado que me pueda defender A quien mucha tendré suerte y no me van a detener Uh, 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 qué pena, esas días me las pasas, oh, de rato Uh, uh, qué pena, esas días me las pasas, oh, de rato Uh, 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 qué pena, esas días me las pasas, oh, de rato Uh, uh, qué pena, esas días me las pasas, oh, de rato Uh, uh, qué pena, esas días me las pasas, oh, de rato Pues aquí estamos en directo ya 204 días seguidos, aquí estamos, es directo, es Murcia Los vecinos llevan ya 204 noches saliendo a la calle para pedir una Murcia libre de muros Para decir que quieren una ciudad unida, que no quieren que llegue el ave en superficie Queremos sacar las manos con la ventana y tocar el muro Queremos flores, queremos árboles, no queremos villas, no queremos muros Un aplauso para esta niña, la biquinia más pequeña de todos Y esta noche tenemos aquí en las vías En las vías tenemos a los biaquingos Bueno, vamos a tocar la ventana por los biaquingos Y ya está bien Eran dos tipos muy poco finos Eran dos tipos casi mal daos Eran dos tipos de vino en vino Inaugurando los racaos Si se encontraban en la gorieta Osos que dan un paso a nivel Siempre se oía como muy longa El saludito del hombre a que Ola de la serna Ola de la serna Pasó usted por la vía Por la vía yo pasé Dios que al alcalde Al alcalde no lo vi A Dios de la serna Adiós A Dios de la serna A Dios de la serna A Dios de la serna Con la tía yo pasé A Dios de la serna A Dios de la serna Eran dos tipos muy poco finos Eran dos tipos casi mal daos Eran dos tipos de vino en vino Inaugurando los racaos Si se encontraban en la gorieta Osos que dan un paso a nivel Siempre se oía como muy longa El saludito del hombre a que Ola de la serna Ola Bernabé Pasó usted por la vía Por la vía yo pasé Dios que al alcalde Al alcalde yo lo vi A Dios de la serna A Dios de la serna Ola de la serna Ola Bernabé Pasó usted por la vía Por la vía yo pasé Dios que al alcalde Al alcalde no lo vi A Dios de la serna A Dios de la serna Ola Bernabé Ola Bernabé Pasó usted por la vía Por la vía yo pasé Dios que al alcalde Al alcalde yo lo vi A Dios de la serna Ola Bernabé Ola Bernabé Ola Bernabé Pasó usted por la vía Por la vía yo pasé Dios que al alcalde Al alcalde yo lo vi Adiós de la Seja, adiós de la Seja, con sus familias de José, adiós de la Seja, adiós de la Seja, adiós de la Seja. Otra canción de los viaquingos, recordamos, estamos en Murcia, 204 noches seguidas de protestas en contra de un muro que partirá la ciudad, los dejamos con los viaquingos. Son manifestaciones, si tú quieres que te enseñe a tocar a quien la fía, pues depende del instrumento que tú tengas en ese día. Si toco la trompeta, el rojo se molesta, si toco el clarinete, dañezcaba y nos miente, si toco el violín, la cena viene aquí, si toco el tambor, portegas al balcón, son su herramienta, unos dos, son su herramienta, unos dos, son su herramienta, unos dos, murcianos, sí señores, somos músicos de odores y queremos un orquesta para manifestaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar a quien la fía, pues depende del instrumento que tú tengas en ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, dañezcaba y nos miente, si toco el violín, no sé nadie de aquí, si toco el tambor, portegas al balcón, son su herramienta, unos dos, son su herramienta, unos dos, son su herramienta, unos dos. Más murcianos, sí señores, somos músicos de odores y tenemos un orquesta para manifestaciones. Más murcianos, si tú quieres que te enseñe a tocar a quien la fía, pues depende del instrumento que tú tengas en ese día. Más murcianos, si toco la trompeta, si toco el clarinete, dañezcaba y nos miente, si toco el violín, no sé nadie de aquí, si toco el clarinete, dañezcaba y nos miente, si toco el clarinete, dañezcaba y nos miente, si toco el clarinete. Más murcianos, 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 murcianos. Sí, sí, hay que retuitear, hay que dar a conocer esto, la gente, somos los medios, es muy importante aquí. Hay vecinas y vecinos que han tenido con su tuit más de 4.000, 5.000 retuit. Nunca se sabe quién está al otro lado, en qué momento, y si también va a difundir. Y como difundan gente que tiene influencia, pues esto se da a conocer. Así que no nos dé vergüenza, nos quitamos un poco de vergüenza para luchar contra tantos de vergüenza. Mira, José. Ahora después os lo comento. Full al habla. Vámonos a la cama. Vámonos a la cama. Vámonos a la cama. ¿Qué tenemos que dormir? Vámonos a la cama. ¿Qué tenemos que dormir? ¿Qué es aquello que se ve? ¿Qué es aquello que se ve? ¿Qué es aquello que se ve? ¡Es el tío Bernabé! ¡Yeah! Tenés que contestar, ¿vale? ¡Vale! ¡Amén! 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 204 días, ¿eh?, de lucha pacífica contra el muro. 204. 204 días, ¿eh?, de lucha pacífica contra el muro. Y Quevedo, ¿a qué te refieres con el tuit y los 1.800 seguidores?, ¿a qué te refieres?, me he perdido esa conversación, que no sé ahora qué decirte, bajo, pero soy de la mejor familia, ah, vale, es que antes me estabas diciendo Cecilio y pensaba que me habías comentado algo. Esta gente sigue traiendo a mí. Esto, José Antonio, esto es incansable, impresionante, ¿eh?, José, pues, un resistente también más, ¿eh?, aquí cada día. Señor profesor... Señor profesor... ¡Gracias! 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 bien tener gente que dinamice esto, porque aquí tenemos a los viaquingos y que en Periscos también haya gente que anime a compartir, a difundir. Sí, sí. Y comentaba antes también José, más de 25.000. Sí, hay que reconocer que desde la censura, desde la censura, se ha multiplicado prácticamente por tres la audiencia de los Periscos. Bien es cierto que la censura llegó cuando ya había... ¿Tamañana? ¿Tamañana? Cuando la audiencia ya se había multiplicado por tres. Es decir, en el momento que esto comenzó a tener muchísima repercusión y además que los vídeos sirvieron o están sirviendo para poder recurrir a multas, porque cuando... Hay, por ejemplo, un caso de una persona que en la denuncia ponía que estaba, pues, estaba realizando, digamos, un altercado. ¿Tamañana, Sonia? Sí, te va. En una parte de aquí, del barrio, y resulta que según el vídeo de Periscos, estaba en otra parte tomando bizcocho con chocolate. Claro, las personas no pueden estar en dos sitios a la vez. Eso tiene que molestar mucho, ¿no? El que la gente se empodere y que gracias a los vídeos se demuestren que hay muchas denuncias, muchas multas, que no tienen sentido. Eso debió molestar mucho. De ahí... De ahí que durante unos días fueran tan difícil retransmitir, pero bueno, estuvimos en Facebook, en YouTube. Hay un vídeo de un vecino, de Marcos, que me dejó el teléfono, que durante un momento sirvió y que ese vídeo ya lleva 97.000 reproducciones, ¿eh? Y era su primer sondo Periscos. ¿Por qué? Porque realmente no importa quién retransmita. Lo que retransmite es la gente, la gente para la gente. No importa que detrás esté Cecilio, esté Marcos, esté Josefo, esté Víctor, esté la plataforma Proceso de Herramiento, esté la asociación de vecinos de Ronda Sur, esté tantísimas personas que han realizado retransmisiones. No importa. Lo que importa es que al final somos la gente los que nos conocemos. Sabéis que aquí, pues, conocéis las caras, conocéis las voces y ya sabéis que si difunde uno o difunde otro, bueno, pues, esto no deja de ser un viaje a otra realidad, a una realidad que no es tan accesible, ¿no? Y que cuando la muestra en los medios, pues la muestra de forma interesada. Buenas noches, Quevedo. Y molte gracias por la animación. Ahí, molve. Respecto a la dinamización de Quevedo, y que preguntaba antes José, sí hay que compartir muchas veces, porque esto es como, ya sé que he puesto el ejemplo varias veces, pero es importante, ¿no? Que lo recordemos. Es como un anuncio de televisión, que lo ves una vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? En el mismo canal, en la misma noche, en diferentes canales, en la radio, en la presa escrita. ¿Por qué? Porque un mensaje se tiene que repetir muchas veces, muchas, muchas veces. Fins de más, Quevedo, fins de más. Esto ya... Pero déjame la llave, que no la tengo. Déjame la llave, voy para la casa. Me están diciendo que me despida, me están diciendo. Venga, vamos, vamos, animaros. Aquí no. Ya voy a tener una aquí, ¿eh? Con lo que me gasta en transporte, me sale. Mira, mira, Conchi. En vano espero tú, palabra escrita. Nuestra poeta, ¿eh? Que si vivo sin mí, quiero perderte. Una de nuestras poetisas, ¿eh? Impersonante. Viva muerte, en vano espero tu palabra escrita. Pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte, perderte. La gloria es inmortal, la niebla y verte, ni conoce la noche ni la grita. Corazón inmortal no necesita. La miel helada, que la lluvia llene. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, libre y paloma como tu cintura, en vuelo de paloma y de muerte. Amor de mis entrañas, viva muerte. Federico García Lorca. Bravo. 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 Bien. Nuestra poetisa de las vías, una de ellas, ¿eh? Aquí hay... Todos los días nos vemos en las vías. ¿Cómo? Todos los días nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. Está ahí contento con su... Sí, sí, con su cosecha del bando de la huerta. Ha estado en el bando de la huerta y luego le habrán dado algo por aquí también. Sí, sí, estará bien contento. Pues todos los días nos vemos en las vías. Y insisto, ¿eh? Igual que los medios de... O sea, que las empresas más conocidas, ¿no? Se anuncian una y otra vez, una y otra vez en todos los medios. Nosotros tenemos que compartir. Si tenéis cuenta en Facebook y en YouTube, los vídeos de Facebook y de YouTube llegarían a un público diferente del que llegan los Periscope y Twitter. Compartirlos, porque a veces emitimos en directo también y si no, siempre los vídeos están prácticamente por la noche en YouTube y a la mañana siguiente en Facebook. Pero si te pasas mañana por la mañana, los vídeos están en los dos sitios. Y, oye, es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque aquí toda labor es necesaria, toda la difusión también. Y hay que agradecer mucho a estos vecinos, a estas vecinas que vienen a luchar cada día. Pero también hay que agradecer mucho a todas las personas que estéis ahí, que estáis difundiendo. Que podéis estar haciendo cualquier otra cosa, pero cualquier otra cosa, ¿eh? Y estáis difundiendo, estáis compartiendo. Y que al principio vos da un poco apuro o dices, bueno, si yo ya lo he compartido una vez y luego ya uno se va quitando, ya es un exceso de vergüenza y entonces va compartiendo más veces con diferentes mensajes para ver qué, de qué forma, pues, llega más. Porque es importante, es nuestra responsabilidad social el mostrar que hay mucha gente buena, que hay gente buena que lucha, que hay, que hay gente buena donde la gente cree que no la hay, ¿eh? Hasta mañana, Mariano. Y eso hay que retransmitirlo, eso hay que retransmitirlo. Y es de agradecer muchísimo, ¿eh? Yo insisto, cada corazón, cada vez que tocáis la pantalla, eso hace que la retransmisión pueda llegar a ser más popular y, por tanto, Periscope la destaque y llega más gente. Cada vez que compartir hace que llegue a más personas y, al fin y al cabo, estemos más cerca, más lejos, como Sergio, que está en Costa Rica. Al final estamos transmitiendo mensajes de solidaridad, de paz, de unión, de justicia social, un mensaje de valentía, de si esta gente en Murcia puede luchar, ¿por qué yo no voy a poder luchar por mi causa? Y en la vida hay muchas causas por las que luchar, hasta cuando a uno le estafan a comprar un producto en una tienda o simplemente se equivoca y a uno le da vergüenza reclamar, ¿no? No, 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 porque hay que luchar hasta por lo más mínimo, ¿eh? La vida está hecha de pequeños gestos. Todo camino es un transcurso de pequeños pasos y no hay que minimizar eso, ¿eh? No hay que minimizar eso. Yo os agradezco muchísimo, al igual que la gente que está aquí, vuestra atención, tu atención. ¿Por qué? Pues porque la atención es algo que la tenemos también de alguna manera limitada y es algo que durante mucho tiempo nos la están robando, nos la están secuestrando. Estamos viendo programas de televisión o leyendo prensa escrita o escrita en papel o en internet o escuchando radio mientras nos estamos cabreando por lo que nos están diciendo, ¿no? Y todo porque le estamos dando la atención a gente que no lo merece, a gente que no lo merece. Entonces, vamos a reeducar nuestra atención, que nos roben el dinero, porque al fin y al cabo lo tienen en sus manos, ¿no? El dinero público. Pero la atención pública, vamos a procurar, vamos a reeducarnos, es decir, pues a partir de hoy yo voy a dar mi atención a quien realmente se lo merezca. Y seguro, seguro, ¿eh? Que si te liberas de la atención que das a quien no lo merece, encontrarás muchas personas que sí lo merecen y tu vida será mucho mejor. Seguro que en tu familia hay personas que merecen más la atención. Tu familia puede ser las personas con las que vives, las personas que están contigo en tu edificio, que comparten tu barrio, tu trabajo, tus estudios. Familias son las personas que tú quieres y que a ti te quieren y que muchas veces no le dedicamos la atención que deberíamos. Y en cambio sí se la dedicamos a los corruptos, aunque sea criticarles, y a lo mejor sirve para desahogarse, pero desahogándonos también estamos dándoles su atención. Su atención. Hola Andrés, saludos, bienvenido Andrés. Estamos, estamos bien, estamos en 204 días seguidos de protesta. Hoy vestidos de huertano. Mira, para que nos veas, ¿eh? Esto para que nos vea Andrés, que otro resistente y también, bueno, el resto que estés ahí. Ya que digo siempre que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza, pues vamos a quitarnos un poquito. La policía ya está abriendo al tráfico rodado. De aquí tenemos, ¿vale? Andrés, sí, agotadísimo. Hoy he estado también retransmitiendo el bando La Huerta, que es una fiesta de Murcia. Más que nada para que se vea que en Murcia hay gente que lucha y hay gente que no lucha, ¿eh? Y luego también hay gente que estaba elevando La Huerta y que luego ha venido a las vías. Es decir, que hay gente que compatibiliza la lucha con la diversión. Y luego yo pues he ido con mi hermano Jesús y, bueno, hemos compatibilizado la lucha social, el activismo, con la vida familiar, la vida con mi hermano, que a él encanta esa fiesta. Ahí estaba recibiendo de las carrozas todo lo que podía, todo lo que podía. Mañana nos iremos a comer a una barraca. Igual publicaré alguna foto, yo la dedicaré a la gente que estáis aquí cada día. Bueno, para que veáis que somos personas, pues... Personas, ¿sabes? Aquí, por más que nos tilda la gente palmera y corrupta de terroristas... Si no te dejas pisar, eres un terrorista. Poner este muro y esta pasarela, eso no es causar el terror. Eso es terrorismo. Eso es causar el terror. Eso es terrorismo. Ya, y parece que es un tabú decir eso, pero sí, es violencia. Es violencia institucional. Acerque a la gente. Acerque a la gente. Tenga que estar 204 días renunciando a parte de su vida. Esto es un esfuerzo emocional, psicológico, mental, impresionante. Esto es un esfuerzo impresionante. Esto, igual que si, por ejemplo, corres en exceso, te provocas una lesión física, ¿no? Imagínate cada día correr una maratón. Provocas una lesión física seguro. A menos que te vuelvas un profesional de eso, ¿no? Y aún así, primero calientas, luego ya haces la carrera, ¿no? Y luego tienes a tu fisioterapeuta, etcétera. Aquí no. Aquí estamos esos polvos de caminar. Y esta gente, ¿crees tú que luego va a darse un masaje? Esta gente no va a darse un masaje. Esta gente, ni yo, no vamos a darnos masajes después, ¿eh? Estamos aquí, todos los días luchando. Entonces, es importante que esto se vea, es importante que lo compartas, que comprendas que cada día, cada día, a quien sea, se lo dices de viva voz, se lo dices por WhatsApp, se lo dices en Twitter varias veces, da lo mismo. Bueno, hay mensajes que llegan mucho a la gente, ¿eh? Hay mensajes que llegan muchísimo a la gente. Porque son necesarios. Muchas gracias por los ánimos. Sí, José, Joaquín Contreras es el portavoz de la plataforma Por su enterramiento. Y lleva ya décadas, décadas, en la lucha, junto a tantísimas personas que hay en la plataforma, ¿eh? Andrés, pues hacemos lo que podemos, ¿eh? Hacemos lo que podemos. Me gustaría hacer más. En Murcia hay muchas luchas. Ahí están los de Yoflautas, Andrés, que me avisa muchas veces de las movilizaciones que tiene a favor de unas pensiones dignas cada lunes. Y no las he mostrado siempre que me habría gustado, ¿no? Pero mira, al final aquí, incluso ha habido días que yo no he podido venir y han venido otras personas. Porque al final los medios tienen cada vez menos gente y la gente tenemos cada vez más medios. Y estamos retransmitiendo. Sí, también de la plataforma de afectados por la hipoteca me gustaría en algún momento, y más aquí, ¿no? Que viene en numerosas ocasiones Joaquín Sánchez, portavoz de la plataforma, decirle de mostrar también la realidad social, ¿no? Que hay, pues que te expulsen de tu casa. Tú imagínate, hay personas que se cogen cabreos impresionantes cuando están conduciendo y se equivocan de calle y la persona que está al lado, pero ¿qué haces? Es así el otro. O porque han perdido en un momento dado las llaves y luego la encuentran, pues te deja de que te echen de tu casa, ¿sabes? Es eso que nos recuerda José Antonio. Es muy importante no olvidarlo. Es importante no olvidarlo. Y la María Blanca, que está luchando muchísimo, ¿eh? Y la ley Mordaza, pues imagínate, en Murcia. En Murcia las multas se han multiplicado. Mucha gente tiene miedo de salir a ayudar a los desahucios, por ejemplo, o salir a las protestas. Y, pues claro, ten en cuenta que hay gente que cobra 426 euros al mes y que le ponga una multa de 601 euros, es mucho. Saludos a la gente que se ha conectado de la Sagrada Familia. A ver si se conectan gente del meo barrio, de San Andreu, ¿eh? Ir para allá y poner una pegadina o dar un papelico, que me manden un saludo la gente, de San Andreu, allí de Barcelona. Un barrio muy luchador, ¿eh? La sanidad pública, importantísima. Jebal, saludos. Y todos los días nos vemos en las vías, Pepe. Bien lo sabes, bien. Todos los días nos vemos en las vías. Míralo. Todos los días nos vemos en las vías. Y bueno, durante mucho tiempo estuve con el... A ver, Juanvi, un momento. Vente para acá. Un momento nada, un segundo. No, porque ya que todos los días... Sujeta esto. A ver. Ya que todos los días no se ve... Sujétame el micrófono. No, que vean el traje de huertano. A ver. Ahí. Sí. ¿Se ve bien? Un poquito más para atrás si quieres. Pues hay quien se pone el traje de huertano para quedar bien con su ciudad y hay quien se lo pone y lucha, ya que ha habido mucha gente hoy con su traje de huertano luchando. Y gente que ha estado, Juanvi, en el bando y que ha venido para acá. Es compatible la diversión y la justicia social. Es compatible. Correcto. En lo que he dicho esto, él ha comido 8 o 10 pipas. Esos son, ya te he contabilizado 75 céntimos. ¡Oh! 75 céntimos. Esas ya son 89 céntimos de multa. Armas de destrucción masiva. Sí, sí. Cuidado con el gesto que ya me estabas desafiando, ¿eh? Ya. No, pero te llegará una multa en breve. Pues la esperamos. Móntame una querella si quieres. Sí. ¿Qué quiere ella? ¿Qué quiere ella? Bueno, venga. Hasta luego. Hasta luego, Juanvi. Pues nos despedimos, ¿vale? Bueno, nos quitamos un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Ya lo sabéis, ¿eh? Y yo os insisto también que, bueno, si a mí me dice alguien que yo iba a mostrar mi traje huertano, a la gente, vamos, no me lo creo nunca, ¿eh? Si te lo hago, vamos, no le hagas fotos. Bueno, hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. No hay que quitárselo. ¿Tiene algo? Pues de momento no. ¿Sí? Venga, Juan Luis. Sí, hoy, pues a la mañana aquí. Y luego, no sé si ha gustado o no el que mostrase el bando de la huerta, que hiciera la retransmisión del bando de la huerta. Pero a mí me parece importante mostrar la realidad. Y la realidad es que hay gente que lucha, hay gente que se divierte y hay gente que lucha y se divierte. ¿Vale? Hay gente que le gustaría divertirse y que no se puede. Y que no se puede. Me dice Rumi que vengas a cenar al centro cultural. Ah, pues está por aquí. Bueno, pues igual nos pasó por allí. Venga. Dice Loli que le ha encantado. Bueno, a mí me parece importante estar con la gente y no criminalizarla. Ahí que la gente se divierta es muy sano, está muy bien. Lo que tendríamos que hacer aquí nosotros es también tener tiempo para divertirnos cuando queramos y no que nos están quitando. Y aún así, mira, aquí tenemos los piaquingos y nos estamos divirtiendo. La gente está luchando y se está divirtiendo. Hay que mantener la salud mental como fuera, ¿no? Como sea. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y la música ayuda mucho. Mucho para tener una salud mental sana. Una salud mental sana. Digo lo mismo, cuídate que esto agota. ¡Buah! No sabes tú bien, ¿eh? Mira, ahí tenemos a mi hermanico también, de huertano. Ahí lo tenéis, ¿eh? Con su bolsiga del bando de la huerta. Con lo que ha recogido de las carrozas. Pues nos vamos a despedir, ¿vale? No sé si... Ahora me voy para el centro cultural. No sé si allí haré alguna retransmisión o no. Ahora también muchos momentos. Tampoco sé el estado de la batería del móvil. Igual se acuesta de repente, pero bueno. Jesús Hico, ¿bien? Pues nos vamos. Hasta mañana. Comparte. Murcia no se parte. Comparte. Murcia no se parte. Un abrazo. Una abrazada, Tutón. Desde Murcia. Hasta mañana. Fins demà. nulla. Nada más. Ahí va. abi6 Robot. Mira. 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 Ωca. Mira. Mira.